Seguramente que algún momento en tu vida te has sentido solo y has pensado que encontrar una pareja te iba a hacer quitar ese sentimiento de soledad. Puede ser que luego hayas encontrado pareja y te hayas dado cuenta de que durante un tiempo quizás ese dolor se iba, pero al cabo del tiempo otra vez te sentías igual. Hoy vamos a hablar de la herida de abandono y te voy a hablar de este muñequito y por qué es tan importante atenderlo en tu vida. Así es que estate pendiente porque te voy a dar cinco claves para transformar esta herida de abandono. Mi nombre es Francisco Fortuño, soy el autor de Hombres Evolucionantes, Círculos de Hombres, Men's Circles en este caso. Y de este canal donde hablamos de relaciones y sexualidad. Si te gusta el canal dale a seguir por favor y déjame algún comentario para que vea que tiene sentido crear todo este contenido. Y ahora sí vamos a ver un poquito más sobre este tema. Quiero contarte un poco de mi historia personal. Yo durante años añoraba conectar con mujeres. Pensaba que ellas me iban a traer toda la sanación, que tener una novia era todo lo que necesitaba para ser feliz. Y ¿sabes qué? No era así. Encontré novia y al principio sí, al principio la verdad que todos esos dolores se disiparon. Con todas esas hormonas del enamoramiento. Sin embargo, después de un tiempo volví a sentirme solo y estaba en pareja. Entonces no lo entendía. ¿Cómo podía ser? Pues sí, era porque yo tenía una herida de abandono. Como seguramente tienes tú también. Entonces vamos a ver primero tres cosas que tienes que conocer sobre esta herida de abandono. Y luego te voy a dar cinco claves para solucionarlo. La primera cosa es que tienes que reconocer que la herida de abandono la tienes y que viene de la infancia. Todos tenemos un niño interior que fue herido, que fue abandonado. Y no importa, no pienses que esto solo le pasa a los que su papá los abandonó o su mamá no estuvo presente. No. Todos en algún momento de nuestra infancia nos hemos sentido abandonados. Quizás porque los padres tenían que trabajar o porque en un momento dado no podían atendernos. Un niño pequeño eso lo puede experimentar como un trauma y que luego durante el resto de su vida tenga que vivir con eso a sus espaldas. Es importante que sepas que lo tenemos y está bien. No hay que identificarse tanto con eso, pero sí hay que saber que lo tenemos y a partir de ahí empezar a mejorar. La segunda clave muy 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 importante es que no puedes depositar tu bienestar en la pareja. Si tú te sientes mal por estar solo, cuando encuentres pareja quizás durante un tiempo te pase como a mí, que te sientas un poco mejor, pero a la larga va a ocurrir lo mismo. ¿Sabes qué pasará? Que luego le echarás la culpa en lugar de cuidarte tú a tu niño, le echarás este niño a la otra persona y dirás que estabas mal por culpa de la otra persona. Pero no es verdad, porque tú estabas mal antes de empezar la relación, así es que no le vas a poder echar la culpa a la otra persona. Y la tercera es que el sentimiento de soledad es un reflejo de desconexión contigo mismo. Si tú alcanzas el punto de conectarte realmente contigo mismo, pasar tiempo en soledad va a ser un tiempo de disfrute, porque aquí dentro está todo el universo, aquí dentro está lo mejor y lo peor. Si cuando estás a solas, y te hablo de estar a solas sin hacer nada, no me vale que estés con el móvil o que estés viendo Netflix o que estés fumándote un porro, eso no cuenta. Cuando tú puedes estar solo contigo y estar a gusto y estar feliz, tienes un paso grande avanzado. Y ahora vamos a ver cinco soluciones para poder sanar esta herida de abandono. La primera es que te tienes que hacer responsable de tu sanación. No puedes esperar que nadie afuera venga a salvarte, ni una pareja, ni tu madre, ni tu padre, ni nadie. Tú eres el que tiene que empezar a mirar hacia adentro, el que tiene que ponerle atención a este niño que solamente quiere tu atención, tu amor y tu presencia, y empezar a dársela. Empieza en ti y acaba en ti. Esto es súper importante. Porque si vas afuera a buscarlo, acuérdate de esto, al principio se sentará muy bien, pero después te vas a dar cuenta de que le exiges a la otra persona que cuide de este niño interior. Y eso no te va a ayudar a ti, ni a la otra persona, ni tampoco a la relación. El segundo punto es desarrollar la autocompasión. Yo no te digo todo esto para que seas exigente contigo mismo, al revés, para que te des cuenta de que tienes este niño dentro y de que este niño necesita compasión, amor y presencia. Y que si ese niño, cuando era pequeño, no tuvo eso que necesitaba de sus padres, porque no podían, porque no estaban, o porque no tenían simplemente la conciencia emocional para hacerlo, ahora sí tú, de adulto, puedes hacerlo, puedes desarrollar esa autocompasión para darte cuenta de que hay algo herido dentro de ti y que no necesita más exigencia. Lo que necesita es ser visto, apoyado, acompañado y recibir un abrazo de amor cuando se sienta vulnerable. La tercera es conectar con tu niño interior. Es importante que tengas espacios en tu vida para sentarte. Te puedes hacer un muñequito como este o simplemente pensarlo y sentarte con este niño interior y dedicarle tiempo. Hay unas meditaciones muy bonitas en las que simplemente piensas en cómo era tu niño interior en un momento difícil que tuvo y vas a ese momento a preguntarle qué es lo que necesita, qué es lo que le hubiera gustado recibir de los adultos. Ya no lo va a poder recibir porque eso ya está pasado, pero tu niño interior hoy puede nutrirse de tu tiempo, de tu energía, de tu amor, de tu presencia. Así es que todavía lo puedes hacer. Conecta con tu niño interior y nútrelo tú desde tu adulto que eres hoy en día. El cuarto es cultivar tu independencia emocional. Esto es fundamental si quieres construir vínculos conscientes y no vivir una relación de codependencia. Si tienes independencia emocional, si eres capaz de gestionar tus emociones, y cuidado porque aquí a veces hay dos cosas, o me voy al punto de no siento nada, soy un hombre, soy un robot, renuncio a mis emociones porque me hace sentir vulnerable y me da miedo, o me paso al otro extremo y es que ahora estoy todo el día en las emociones, me dejo llevar por ellas y estoy todo el día lloriqueando. Ninguna de las dos. Lo que tienes que hacer es aprender a conectar con tus emociones, no reprimirlas, a gestionarlas, a abrazarlas, pero no dejar que dominen tu vida, sino simplemente darles el espacio que se merecen, escucharlas, porque las emociones siempre traen una información y seguir con tu vida. Y la quinta es comunicar las necesidades desde la madurez. Hay necesidades diferentes en una relación. A veces tenemos unas necesidades que son las del adulto, las del adulto que necesita, por ejemplo, no sé, ser escuchado, ser respetado, que sus mensajes se respondan, esas son necesidades de un adulto. Y por supuesto que si tienes una pareja, esta persona tiene que estar atenta a ayudarte a cumplir con esas necesidades. Sin embargo, hay otros tipos de necesidades que son las de este niño interior, y aquí no va a haber nadie externo que venga a cubrirte esas necesidades. Esas necesidades las tienes que cubrir tú a tu niño interior. Si esperas que alguien afuera lo haga, te convertirás esa relación en una relación codependiente. Así hay que estar muy atento para observar cuáles son las necesidades normales de un hombre adulto y cuáles son las necesidades de tu niño interior que está pataleando porque quiere atender y quiere que lo miren. También, muy atento para diferenciar esas dos cositas. Finalmente, la clave para sanar esta herida de abandono es dejar de buscar en el exterior, empezar a mirar hacia adentro, darle espacio a ese niño y cuidarte mucho. Y sobre todo, pensar en qué puedes hacer tú para amarte, para quererte más, para respetarte y para tenerle más compasión sabiendo que dentro de ti hay también un niño herido. Por aquí abajo te voy a dejar más contenidos para que nos puedas seguir y para que entres a la lista de correo de hombres evolucionantes y te enteres de todas las novedades. Si te ha gustado este vídeo, por favor, déjame un comentario y cuéntame cómo te sientes tú con tu niño interior y activa la campanita para poder ver los próximos vídeos. Un abrazo, compañero. Gracias. 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 Gracias.